Bueno, algunas personas me han preguntado que cómo le va a hacer el maestro Otoño a la hora de desimbrar, puesto que están muy apretados los puntales y que no le dejó cuñas. Y el maestro, pues aquí vemos que está bailando, demostrando que lo que le interesa es la fuerza y la seguridad en el momento de echar la losa. Él dice que prefiere esta certeza y esta seguridad de que pueden brincar los coladores, las máquinas, que puede inclusive darle un pisoneo con toda la fuerza. Sabiendo que no va a haber ninguna posibilidad de movimiento, ninguna posibilidad de accidente, él lo hace precisamente meticulosamente y aquí vamos a observar lo que nos está comentando a continuación. Ya que le hagas este doblez acá y el de ahí, dejando un metro, a un metro de distancia, agarran, ahora sí quedan que hasta les haces... Sí, como el bajo, mira. Esto es algo que pues en principio le está dando la fuerza, ¿Qué técnica utilizas para estirarlo tan fuerte, tan profundamente fuerte? Pues el gancho, el gancho lo hace todo y agarrado en las varillas externas de la cadena. Mira, alcanza hasta doble a la varilla. Sí, de la fuerza que le diste, por eso la tensó. Está tensado. Déjame voy por arriba para ver cómo se ve. Pásame. Oye, y precisamente la separación, ¿cuánto vienes siendo aquí? ¿Cuánto le dejaste? Bueno, muchos manejan distintas medidas. Hay personas... En el caso más extremo es de 40, 40, 40 y para que un cuadriculado, una primer cama cruzada, una para acá, otra para acá, a 40 y la otra al centro, a 20, 20, 20. O sea, es igual, la otra es igual. Aquí falta una cama, ¿verdad? A 40, la otra. Al final te da un cuadriculado de 20 centímetros. Exactamente. Cosa que a mí no me gusta. ¿Tú a cómo se la metes entonces? No, yo se la meto a 15. A 15. Le das un poco más de fuerza. Más fuerza, sí, sí. O sea, más varilla, gastas un poco más varilla. Pero ¿qué tanto es al terminar allá gastando dos o tres varillas? Ni más rico ni más pobre. Exacto, esa es la palabra, esa es la palabra. Tal vez algunos lo hagan por flojerita o por flojerita, ¿no? O por flojera, tal vez. Bueno, el trabajador por flojera, él le mete menos, menos trabaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!